Que fallo tío Dicen que vengan Un freestyle pa que sepan lo que sea King Hop de verdad Ya lo sabes Oliver siempre la viene y a montarlo voy a destrozar Juana me va a eyacular ya lo sabes Quien es que te cuento Quien es que te cuento Quien es que te cuento Quien vienes como hoy usted Ya sabes primo, reventando a todos esos barrios Si, ya basta Si, ya basta Si, ya basta Agána con la parte pa que Si, ya basta Si, ya basta Si, ya basta Amarillas lo destacó El caro que sí, hermano Con el color boncorito Pero si no sabes Lo que sea Lo que yo digo Toma, mano, mano Porrito, lo tengo ¿Qué van a hacer? Es que un copio Mira cómo lo mantengo Yo voy fluyendo Ey yo La mamá con porito Yo me perdí Por los blancos y negros ¿No sabes, hermano? Que es lo que yo digo Lo que yo digo El mito Ya no me hace falta Es yo chito Chicos, ¿Qué van a hacer, hermano? Este es el rap El más exquisito Oh, wow Ya, ya, qué va No, 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 no Ya, ya, qué va Si no te has exquisito Esto es rap Desde acá, calidad Con un chupé de multidad Quizás son las mismas ¿Qué pasó, liga? Pueden improvisar, hermano Dejada para arriba En el rap yo lo muestro Otra alternativa Si no quiero Es una vida suicida Suicida Necesita por escucharme Esto es el hip hop No puede sonar tan grande ¿Qué vas a hacer? Si no puedes pararme Este hip hop, hermano Que vienes pa' expandirse Pa' entrar en tu mente Y follármela ¿Qué van a hacer, hermano? Esto es hip hop del guapo De bomboclap Digo guapo Porque me sale del nado El exhalo El exhalo El exhalo El exhalo Depende que yo no quería Perdida Y tú también Lo sabes ¡Venvo! ¡Venvo!